Garzón, pareja de Delgado, insta a la Fiscalía a revisar en profundidad a los fiscales que denunciaron en Europa la amnistía. Dice el exmagistrado Baltasar Garzón, el prevaricador, asegura que los miembros de la asociación mayoritaria de la carrera solo sirven de meros paladines de un candidato frustrado, en referencia a Núñez Fijó. Al exmagistrado de la Audiencia Nacional, Garzón, actual pareja de la exministra de Justicia reconvertida en fiscal general del Estado y hoy titular del Departamento de Memoria Democrática del Ministerio Público, Dolores Delgado, no le ha gustado la carta remitida por la conservadora Asociación de Fiscales a la Comisión Europea en la que la pasada semana instaban a las instituciones comunitarias a tomar medidas sancionadoras contra España por la situación a la que se enfrenta el Estado de Derecho en nuestro país, ante los planes de Pedro Sánchez de cuajar una nueva ley de amnistía para obtener el sí del partido de Carlos Pundemont Junts ante su futura y eventual investidura. En un claro acto de deslealtad institucional hacia el Estado español, afirma el prevaricador de Garzón, se permite dirigir una carta a la Comisión Europea solicitando nada más y nada menos activar un procedimiento de sanciones a nuestro país, un procedimiento establecido para casos de graves violaciones de los valores europeos. pues, pero a ver, este tío, que le echaron de la carrera, que es un juez que le echaron por ser un delincuente, que es el juez, que es el abogado de Maduro, de la narcodictadura de Venezuela. Este tío, ¿qué va a decir ahora? Que los fiscales que han echado esa carta han hecho mal, ¿no? Claro que los valores de los tratados de la Unión Europea no concuerdan con una amnistía, ni con los valores de Pedro Sánchez, que está directamente asumiendo todos los poderes en una sola persona, Garzón. Es que esto es el colmo de los colmos. O sea, que venga un delincuente a decir a los fiscales que tienen un mínimo de dignidad y que dan una carta de auxilio, que piden auxilio a la Unión Europea y dicen que no, que están actuando en contra del Estado. Tú no actúas en contra del Estado, tú eres directamente un elemento sectario del Estado. Lo has definido perfectamente, querido Jesús. Esto es que vengan delincuentes a decirnos a los demás qué tenemos que hacer. Esto es tremendo. Pues este señor viene a decirle a su mujercita y al presidente, otra vez más, presidente el cual dijo aquello famoso de la Fiscalía, pues eso, lo que tienen que hacer. Entonces, vivimos en un país donde ahora mismo Puigdemont tiene en su mano y los terroristas tienen en su mano tener el gobierno de la nación y aquí en paz y después gloria. Es que esto, vamos a ver, esto ha llegado a tal límite, a tal límite que las aberraciones, tú puedes ser un delincuente y dar clases éticas y morales. Siendo un delincuente, pero bueno, pero ¿dónde se ha visto eso? Oiga, es que usted es un delincuente, usted es un fuego de la justicia. Es que usted es, porque toda esta patulea es lo que son, es lo que son. Porque no viven de otra cosa más que del chao-chao, que no sirve para nada, porque si esta gente trabajara o se fuera a la empresa privada, duraban 10 minutos, pero 10 minutos. Entonces, ¿tenemos que aguantar a Garzones y compañía? Desgraciadamente sí, es el país que nos está dejando Pedro Sánchez.